no tenía internet lo bueno que ya quedó si siente bien fue estar sin internet ya la verdad o no sin internet ya no puede hacer nada ya no hay nada que hacer ya cuántas quedan acuérdense que ya no se dicen cuántas quedan o cuántas faltan ya cuando queden poquitas ya les diré cuando queden dos o una ya les diré ya es para la intría bueno tenemos dos dos presidentes de una lo mejor que tenemos es este pago de 4 dólares y aquí hay uno de 60 vale está muy difícil este pero este de 60 ya sería un 120 dólares porque ya tenemos el multiplicador por dos ojo tenemos el multiplicador por tres a ver no me sueltes el 5 por favor lo que sea menos el 5 lo que sea menos el 4 ahora un 2 entramos aquí hay muchas serpientes un 2 1 2 3 4 que no salgan 5 bien tenemos una vida hoy deposite 20 eso es todo jones como no datos sin internet nos obligan a vivir en la realidad qué onda giovanni bienvenido 5 1 2 3 4 gente el 2 gente el 2 con el 2 ya la hicimos el 2 1 2 3 4 5 6 5 otra vez el 5 el 2 el 2 gente con el 2 la tenemos 6 6 no pues ya perdimos una vida el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 por qué me hace sufrir así 5 otra vez 2 dólares pero venga suelta el 2 ya suelta ese 2 suelta ese 2 3 la slot que menos me esperaba la slot que menos 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 me esperaba de toda la lista esta estaba en el último lugar para que pagar Para que pagara Esta estaba en último lugar Para que pagara Gente cuánto pagó Cuánto pagó 900x 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 Gente El RTP Aquí está dando efectivo Se redondea 1000x 1000x gente 1000x Esto va para el TikTok Cuando llegue a este streaming Esto va para eso Todavía me faltan meses para llegar a este streaming Pero va para todo 1000x en Magic Money Maze 1000x Tremendísimo 400 dólares Gente 1000x Estamos arriba Todavía no Pero Todavía se puede Todavía se puede Gente Todavía se puede 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 Todavía se puede